En un año, el inquilino pagó solo un mes de alquiler. Los dueños le pidieron que se marchara y hasta lo demandaron, pero nada sirvió. El inquilino solo decía que estaba desempleado y así esquivó las dos órdenes de desalojo que llegaron. ¿Les suena familiar este tipo de hechos que ahora solo sirven de ejemplo? Pues precisamente para evitar este tipo de dificultades, entre muchas otras que se dan en el país, entre inquilinos y propietarios, es que se está trabajando en un anteproyecto de ley del inquilinato a la cabeza del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo. Nuestra intención es armar una nueva generación de normas que le permita a la gente ubicar la mayor cantidad de incentivos posibles como para cumplir la norma que nosotros estamos planteando. En el Departamento de La Paz, según el conteo manual de las boletas de censo de población y vivienda de 2012, viven 2.7 millones de personas, de las cuales, según el Comité Nacional de Inquilinadores, el 48% vive bajo techo en la modalidad de inquilinos, por lo que la actual norma del inquilino ya no responde a la actualidad. El mercado inmobiliario se ha movido muchísimo. Los precios, por supuesto, no están dentro de los rangos que necesariamente tienen que cumplir para que las familias que más necesitan puedan ingresar a este tipo de mercado inmobiliario. Y por otro lado, el sistema este de control que les decía al principio no es aplicable ya en nuestro contexto. Con una nueva generación de normas se busca equilibrar la responsabilidad y sanciones para ambas partes, evitando que uno u otro sea más beneficiado. Asimismo, se buscan mecanismos para promover incentivos para que ambas partes cumplan con lo estipulado. Tenemos ya bien avanzada esta propuesta. Vamos a convocar a todos los sectores, por supuesto, a nivel nacional. Nos interesa trabajar con las FEJUVES, nos interesa trabajar con los gobiernos municipales, nos interesa trabajar también con estas asociaciones de inquilinos que están en todo el país. Y por supuesto que sí nos interesa trabajar con toda esta gente que no está dentro de ninguna organización, pero que vive en inquilinato, que está en alquiler permanentemente. A partir de marzo, el Viceministerio de Viviendas y Urbanismo habilitará a través de plataformas virtuales y conservatorios mecanismos de socialización de este anteproyecto de ley del inquilinato. A nosotros nos interesa, como les digo, recibir la mayor cantidad de insumos posible. Y eso no necesariamente se hace en grandes asambleas, no necesariamente se hacen grandes reuniones. La gente a veces prefiere participar con nuestros teléfonos celulares en una plataforma virtual que le permita escribir lo que siente, lo que piensa de esta nueva normativa. Importante dar a conocer que en 2012 la policía recibió denuncias de estafa de entre 500 dólares a 30 mil dólares. Al menos un centenar de anticrecistas estafados presentaron ese año denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Zona Sur de La Paz. De los más de 600 procesos presentados, al menos 200 fueron por estafa por departamentos en anticrético y venta de lotes o casas, y unos 100 corresponden solo al primer caso. Por esta razón es que el gobierno, a través del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, es que viene trabajando en la nueva ley del inquilinato, que se espera sea elaborada, mejorada y apoyada por la población en general, ya que la misma busca beneficiar tanto a los dueños de propiedades como a los inquilinos.